Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenidos a los 1º! ¡Vengan a los 1º! ¡Vengan a los 1º! ¡Salvado! ¡Das killed before the night! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Qué bonito! ¡Maldita! Sí, 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 sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver esa santesana! ¡Venga! ¡Oye Miguel! ¡Te vas a poner que yo la pelotina! ¡A ver! ¡A tu sobrino! ¡Qué te desesorbrino ahí! ¡¿Esta es la que me da televisión? ¡Esto representa a los Aras! ¡Esto representa a los Aras! ¡Gracias! ¡A viva Bella Jajotana! ¡Gracias! ¡Ha pasado Silvia! ¡Maldita! ¡Vale Miguel! ¡Eso es Scarnia! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!